¿Estás? Que todo va a estar bien Mamá, me da miedo quedarme atrás Quedarme allá abajo con mi ansiedad Grito, no me sale la voz y tú no vienes Me agarró del pie cuando eché a volar Me cogió del pelo y me dijo ya No te dejo seguir sin mí si no me quieres Si no me quieres Escuché una voz como un ángel cansado Me sentí dragón con el pecho quemado La voz habana que tú me habías manchao Me quise curar y tú me arrastrao Ya no me reconozco cuando Me enfrento conmigo en el espejo Las heridas que me hice No me las perdonaré Voy en un avión, tengo ganas de abrir la puerta ¿Qué importa morir si cayéndome estoy despierta? ¿Y tú? ¿Dónde estás tú? Mamá, me da miedo quedarme atrás Quedarme allá abajo con mi ansiedad Grito, no me sale la voz y tú no vienes Me agarró del pie cuando eché a volar Me cogió del pelo y me dijo ya No te dejo seguir sin mí si no me quieres Mamá, me da miedo quedarme atrás Grito y no me sale la voz Escucho una voz como un ángel cansado Me sentí dragón con el pecho quemado La voz habana que tú me habías manchao Me quise curar y tú me arrastrao La peor vez que me ha salido No pasó nada Es por la emoción Que la emoción no te haga descarrilar No pasa nada Ha sido el peor pase que te he oído Sin duda Y a años luz de los demás Pero bueno, hay que saber trasladar Lo bien que te sale en el box O lo bien que te sale en la sala del piano Que es espectacular Hay que saber llevarlo a un escenario Y hacerlo grande Ya está Entonces a nivel técnico Cuidado con el tempo Tanto en la entrada Como en la entrada del Mamá, me da miedo quedarme atrás Por primera vez Es como, hostia Tienes que tener ese clic interno Un metrónomo Dentro de tu cabeza Después ha habido alguna entrada El yo ya no me reconozco Aquí Que también la entrada No se ha oído del todo bien ¿Sabes? Ya, ya No, aquel tiempo no Ya, lo sé Era esa cosa Pero ya está Yo personalmente Estoy muy tranquilo Porque cuando me la des en el piano Es espectacular ¿Sabes? Ahora hay que saber llevar eso Y hacerlo grande Pero bueno, estamos a jueves Claro También es verdad Que como estaba haciendo Un cambio de colocación total De pronto Cuando lo haces en Petit Comité Pues a lo mejor es más fácil Y de pronto Cuando vas a hacer eso Con toda la presión De estar aquí Pues de pronto Pues un poco la cabra Tira al monte Me da un poco de miedo ¿Sabes? Voy poniendo colocación Un poco en algún sitio Vale, pero bien Entonces yo por mi lado Estoy muy contenta Del cambio de colocación Que estamos haciendo Tenemos que tener cuidado De varias cosas Una De que Claro Ahora sale Un montón de volumen Ahora Sale un montón de volumen Pero con los nervios Como la cabra tira al monte Pues se nos va la laringe Un poco más para arriba Y entonces el timbre Vuelve a ser un poco estridente Y se nos van los graves Por lo cual Tenemos que evitar Que nos quede chillón Sí ¿Vale? Entonces tenemos que buscar ¿Te acuerdas que íbamos buscando Ese sitio Donde era un pelín más cálido Que la laringe Estaba un poco más baja Y teníamos más graves En la mezcla ¿Sí? Entonces pues que recuperemos Eso un poco Que está guay Porque dices Vale, pues cuando nos ponemos En público Lo que pasa es que Nos queda este intermedio ¿Vale? Pues ahí tenemos que ir A concentrarnos A saber que eso es lo que Nos va a poder pasar Pues en gala En el próximo pase de micro Etcétera ¿Vale? Vale Y el llanto este del agudo Grande, grande ¿Sabes? Del beltaquel Ahí nos faltaba llanto Para que no quede muy estridente No quede muy estripado ¿Vale? Pero bueno Guay Ahí estamos Ahí estamos Bien Yo estoy súper de acuerdo Yo creo que estamos conscientes De que Ha sido el peor Pero por lo menos A los agudos La afinación estaba Más o menos ahí Donde la afinación estaba menos ahí Eran los Voy en un avión Tengo ganas Todas estas frases Que son unas notas puntuales Ahí sí que estaba fuera Y también pasaba Que con la coreo Con la coreo Cuando miras para arriba Para tal A veces el micro Me voy del micro O sea la boca se te va del micro Vale Esos inicios que se pierden También es por Una cosa de colocación Y en el momento Donde entran los coros Que tú haces el riff por arriba Sí que me pide un poco más De coros Justo en ese momento ¿Sabes? Cuando simultáneamente Está sonando Escucho una voz Entonces a lo mejor Es una cuestión ahí De subir ahí Esto es un playback De pase Es en la gala Los coros están en una pista Aparte Están en una pista Perfecto Pero vamos Yo confío en que lo vas a hacer Súper bien Porque lo he escuchado tantas veces También Ya Yo confío también totalmente O sea Dena es que eres súper curranta El pie de micro Te facilita las cosas Es que yo he pensado En lo que decía él Y me da la sensación Que a veces te limita un poco Pero no sé si es una cosa Que ella puede decir O sea No, o sea Yo lo quería con pie de micro Vale ¿Y te sientes cómoda con él? Sí Vale Es que en momentos de la sensación Como que te coartaba un poco Como que te estabas limitando físicamente Por el hecho de tener que ir al pie de micro Pero igual ha sido una pura percepción Por eso te quería preguntar Si te resulta cómodo tenerlo No, sí, sí, sí O sea Lo quiero hacer con pie Vale Yo creo que conoces perfectamente Donde tienes que estar colocada en esta canción Y te toca en las teclas adecuadas Yo lo que sí que miraría Es cuando Toda la primera parte de manos lanzadas Y todo eso Si lo vas a hacer Que sean con un sentido real Vale Porque creo que No son necesarias Yo creo que no son necesarias Porque vas creciendo Hacia algo mucho más explosivo Y tiene mucho más valor Cuando aparecen esas manos al final Que en pequeñas cosas al principio Si lo hacemos Que lo lancemos a muerte Que no parezca como simplemente Una marca de una mano Porque estoy señalando algo arriba y tal ¿Entiendes lo que quiero decir con esto? Es lo único que Que podemos mirar también mañana En algún momentito y tal Para quedarnos tranquilas Pero yo creo que conoces perfectamente Donde tienes que estar Y está genial Vale Hola Hola Me encanta cagarla Me encanta cagarla Maestro Maestro, por favor Agri weise Víame Y Mi esposo wird 47 Límite Mief Texto Simple verify přes Víame Son Vo her BI